Hola pequeñas y pequeñas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy les traigo un haul de Aliexpress que me gustan a mí, los hauls de Aliexpress, que me gusta a mí comprar en Aliexpress, te lo digo, es que es tan fácil un click y todo tan barato, bueno, la gran mayoría, que me gusta, es mi perdición, en fin. ¿Tú crees que yo debería planteármelo en serio y desde ya dejarlo? Nada, eso, un haul de Aliexpress y antes de empezar con el vídeo, tres aclaraciones. La primera, todo esto, ya se los he enseñado obviamente en Instagram, que lo tienen por la pantalla y en la cajita de información, por si me quieren seguir. En segundo lugar, los links van a estar en la cajita de información. Y en tercer lugar, los precios se los voy a ir dejando por la pantalla, pero esto es al precio al que yo me lo compré. No sé cómo estarán ahora los precios, ya saben que Aliexpress baja, sube los precios, dependiendo del día, de la hora, del momento. Y también porque al ser de Canarias, que esto por si no lo saben, los que somos de Canarias, Ceuta y Melilla, nos quitan el IVA. Entonces si eres de la península, súmale un poquito más. Que por si no lo sabías, hace un par de meses salió una nueva normativa en la que los pedidos de tienda que estuvieran fuera de la Unión Europea, hay que pagar el IVA. Nosotros estamos exentos de eso. Chica, algo bueno nos tenía que pasar, ¿eh? Porque entre un montón de tiendas que no envían a Canarias y otras que los envíos son estratosféricos, algo bueno nos tenía que tocar. Entonces, pues eso, ¿no? Nosotros no pagamos el IVA, con lo cual se nos descuenta a la hora de hacer el pedido. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y nada, ya sí que sí, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, voy a empezar a enseñarles una cosa que no es Aliexpress, sino de un bazar chino, pero ya que estoy se las enseño. Que es este eyeliner de Winnie, de la marca Winnie, que es el que yo veo yo aplicado en este, el eyeliner este, y aquí cerquita del lagrimal. Y tiene chispitas azules, rosas, verdes, súper mega hiper bonito. La verdad, es como el que les enseñé en, no me acuerdo en qué hall, pero en uno de Primor, el que era de Technique, pues igual. Pero este me costó 1,20€ y había de más colores y la verdad que es súper mega hiper bonito. Para darle así un toque con el eyeliner, ponértelo aquí en la zona del lagrimal, que yo es donde me ha dado ahora por ponerme este tipo de cosas para darle un toque diferente al make-up. El aplicador es de pelito, cosa que me encanta porque es con los que yo mejor me hallo y me parece súper bonito. Por 1,20€ la verdad que está súper bien. O sea, se le ven un montón las chispitas, no es solo el liquidito, sino que tiene un montón de partículas y tal. Y tengo que pasarme, a ver si me pillo algún otro porque la verdad que están geniales. Y nada, solo quería enseñárselos por si tienen algún bazar, si no cerca, en el que se venda la marca Winnie, pues que sepan que estos delineadores así brilli brilli están súper mega hiper bien. Y ahora sí, pasando a las cosas del express, voy a empezar con las cositas random, que solo son dos cosas. En primer lugar, estos de aquí, que son los marcapáginas más bonitos de la historia, por lo menos para mí, que son estos de aquí. Que, a ver, sí, suena un poco, que dices tú, escúchame, sabes, ¿no? Lo que te digo, muy endeble, ¿no? Me hubiera gustado que el diseño ocupara todo lo que viene siendo el marcapáginas y no que fuera una parte transparente y la parte de abajo que fuera, pues, la imagen, sino que ocupara todo el marcapáginas. Pero es que me encantan. Yo los paisajes de bosques con niebla, nieve, a mí es que me producen un placer visual. Te lo juro, me encantan. Y algo que yo no me fijé cuando los compré es que tienen frasecitas motivacionales que están como ocultas. ¿Ves? Bueno, ¿ves? Ahí no se ven. Pero si la pones en algo oscuro, a ver, ahí, ¿ves? Se ve, que esto me da una bobería porque en un libro que es color blanco, pues no se aprecia, ¿no? Pero te pone así, ¿sabes? Como frasecitas motivacionales que, bueno, las estarán viendo en el clip que les estaré poniendo en pantalla en inglés. Y me parecen súper bonitos. Son 10 y te vienen con el agujerito este aquí por si tú le quieres poner, yo qué sé, una cuerdecita, un lacito o dejarlo así. Yo es que lo he dejado así. Hay más diseños, yo les dejo el link como les dije antes, hay más diseños y me encantan, me encantan, me encantan, me encantan. Y es un pack de 10, no sé si lo he dicho, pero bueno, si ya lo he dicho, lo vuelvo a decir, es un pack de 10. La última cosa random que me compré es esta funda para el portátil que es de estas que son como, ¿sabes? Como si fuera una carpeta que metes tú aquí el portátil y en la parte de arriba viene para sujetar la parte de la pantalla, lo cierras y tiene el clip por si tú lo quieres cerrar y que queda asegurado. Yo tengo uno de este que me tocó en un frisbee hace 3, 4 años, pero es que si te enseño cómo está, va, te lo voy a enseñar. ¿Pero qué? ¿Pero eso qué es? ¿Pero, pero, pero qué es eso? Eres una marrana, tía, una marrana, es que no tienes otro nombre. Entonces ya era momento de cambiarlo, aunque todavía no lo he cambiado porque en esta casa hay un lema y es que hasta que no se caiga trozo, que en verdad ya es lo que le está pasando, pero hasta que no se caiga trozo, aquí no se cambian las cosas. Entonces yo lo seguiré utilizando hasta que ya el pobre diga, júbílame, que está a punto ya, como pueden ver. Marce, quiero dormir. Sí, pero vamos a ver. Pero es que me gusta muchísimo este formato. Yo antes utilizaba los que son tipo carcasa, pero como yo estoy todo el día con el ordenador y le doy mucho tuta al ordenador, me duran un año. Bueno, me duraban un año porque se me descascarillaban, se me partían y me tocó este en un frisbee y me ha durado 3, 4 años. Y he dicho, pues repito, porque me ha ido súper bien y está súper bien protegido el ordenador. Estoy deseando estrenarlo por tenerlo nuevo, ¿sabes? Pero a la vez es como que me da cosa porque, escúchame, esto todavía sirve, ¿sabes? Entonces, no, no tengo vergüenza, la verdad. No es que sea baratito, la verdad, bueno, a ver, comparado con los demás, que escúchame, sí es barato. Pero en comparación, bueno, lo que es de carcasa, más o menos, vale lo mismo. Pero bueno, que a mí me merece más la pena porque me ha durado más que los que son tipo carcasa, ¿sabes? Tema bisutería y todas estas cosas, me pillé este anillo que, bueno, es un anillo que tiene una cadenita colgando y en la parte del centro, como en los laterales, viene como un ovni, ¿puede ser? Yo creo que es un ovni. Y es como si fueran las típicas esclavitas agrupadas y me pareció súper chulo. Es ajustable, cosa que también agradezco porque a mí todos los anillos me quedan grandes porque una es que tiene los dedos finos, que por cierto, tengo un vídeo en el canal de cómo estrechar y agrandar anillos. Se los voy a dejar por aquí arriba por si le quieren echar un vistazo. Perdonadme de verdad, me da mucha vergüenza, pero me da más pena que vergüenza. Pero este es ajustable y no sé, me pareció súper bonito el hecho de que caiga así la cadenita y tal. A veces un poco engorrosa porque se te trata con las cosas, ¿no? Pero bueno, es súper bonito y también era muy barato. Luego me pillé estos pendientes que son unas argollas que es como si fuera una cadena, pero en forma de argolla y que le caen tres colgantitos, una cruz y dos chapitas. No sé, es la primera vez que me lo pongo y la verdad que me veo un poco rara, en plan de como que es too much. Estoy acostumbrada a como argollitas. No mientas bien. No sé, es como demasiado, ¿sabes? Como muy grueso. Así que es verdad que no pesa, es súper cómodo, es como si no llevaras absolutamente nada. Pero... Es que me gusta, pero es que me veo y digo, es que es too much. Cabe que también será acostumbrarse, ¿no? Digo yo. Pero es como que es too much. Pero bueno. Ay, es que está chulo. En verdad me gusta. Ay, no sé, tengo un conflicto conmigo misma en ese sentido. Pero bueno. Sí, sí, sí me gusta. Sí. Y por último, en el último haul de Aliexpress les enseñé un anillo que nos cogimos mi madre y yo, ¿no? En un momento, en un día de sensibilización que nos dio de pillarnos un anillo, que es esta de aquí, que es como si fuera una esclavita. De esta que se les pone a los bebés con la fecha de nacimiento y el nombre. Pues con las iniciales, en mi caso, C, corazón C, grabada, que es de mi madre y de mi abuela. Y mi madre cepilló uno con la inicial de mi abuela, corazón y mi inicial. Y desde entonces no me lo he quitado. Y no se ha puesto feo, no me ha dejado el dedo verde, no le he puesto nada de esmalte de uñas ni nada. No me lo he quitado absolutamente para nada. La grabación está increíblemente perfecta. Les voy a dejar el link en la cajita de información por si les interesa. Este no es regulable, sino que va por talla. Genial. Total, que me dio otra vez esa vena sensible que tengo en el fondo. Pero muy, 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 muy en el fondo. Porque en el fondo sí tengo una vena sensible. Y pues me dio por pillarme uno que tuviera el nombre de Teddy y de Wolf. Y me pillé este de aquí porque quería que tuviera el nombre y no las iniciales. Y me pillé este de aquí que lo estarán viendo en el clip. Que pone Teddy una huellita de perro y Wolf una huellita de perro. Y este sí que es ajustable. Este no va por tallas, este es ajustable. Está súper bien. Ahora mismo que lo vi ayer está a 2,08€. Si eres de Canarias, de Uta Melilla, pues quítale el IVA. Y si no, pues 2,08€. Grabado, ¿eh? O sea, grabado. Hay más diseños en el anuncio. En plan, en vez de con 2, con 3 y tal. Y este de aquí, el que es completamente de 2, está a 2,08€. Lo puedes pedir en dorado, en plateado. Y creo que había otra opción. Y también creo que lo puedes coger sin grabar y tal. Y me encanta. Me encanta muchísimo. Es que, si no lo saben, mis peludos, que son estos dos, me han gozado. Más bonita. Es que me han salvado. Y me salvan la vida diaria y me salvan lo bonito que tengo. ¡Ay, qué bonito! Y me gusta mucho. Yo pensé que la letra le iba a ser un poco más grande. Pero claro, dado que el anillo en sí no es muy grande, pues obviamente no puede ser la letra más grande. Pero es que me encanta. Me parece súper, 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 súper bonito. Y por 2€, no una grabación, sino dos. Porque está dos veces grabado. Escúchame, por 2€. Mucho yazo, te lo digo. Y además, el vendedor lo envió, o sea, con esta caja que me parece súper, o sea, que escucha, a ver, es una caja normal y corriente. Pero es que, escúchame, mira qué bonita la caja así de mármol. En plan, estaba el anillo aquí que viene para que tú pongas dos anillos. Y me pareció un detallazo porque, escúchame, el hombre te lo podría haber enviado en una cosa de esta. Pero que te lo envié con una cajita por 2€, escúchame, que le vale más la cajita al hombre que el anillo grabado. Muchas gracias, 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 de verdad, muchas gracias. No sé, me pareció todo un detallazo y obviamente la voy a guardar porque a mí me encanta guardar cajas. Porque las suelo reutilizar y porque las acumulo. No te voy a mentir, tengo un pequeño problema con eso. Pero me pareció todo un detallazo. Luego me pillé unas pestañas postizas que son estas de aquí, que resulta que ya las tenía. Me gustaría decir que es la primera vez que me pasa, pero no. Soy payasa. Y es el mismo modelo, el mismo. Que bueno, son las que llevo yo ahora mismo puestas. Y pues no, no, debería fijarme cuando compro pestañas postizas. No sabes el mirar que no las tenga repetidas. Y me gustan un montón. Lo único es que cuando te la vayas a poner, la tiras como que es muy rígida. Y tienes que hacerle como la formita esta de la U para que se vaya aflojando. Porque si no, si te la pones y la pegas por la parte esta de exterior, se te despega de la interior. Entonces tienes que hacerle movimientos en forma de U para que se afloje un poquito. Y así poder ponértela de forma más cómoda. Pero nada, súper barata. Es que ya saben que yo las pestañas postizas aliexpress siempre. Las tres últimas cosas, ya ven que no son muchas cosas. Es que ya les digo que yo tengo épocas, ¿no? En las que, uh, compro, compro, compro. Y luego tengo épocas que estoy más relajada, que estoy como picoteando, ¿no? Entonces estoy en esa época. Por lo menos ahora. Mañana no lo sé. Pero por lo menos en estos meses he estado como más relajada. Me cogí este gorro, ¿no? Que tanto se están llevando ahora. Los del típico pescado de pescanova. Pues básicamente, mira, antes de ponérmelo para enseñártelo. Viene con dos cuerdecitas. Por si te queda grande, tú poder tirar, ajustarla y hacerle un blacito o un nudo para que se ajuste a tu cabeza. A mí me queda bien. Mi cabeza es de un tamaño normal y corriente y a mí me queda bien. Y a ver, me gusta, no me disgusta, pero es que yo me veo como el de pescanova. ¿Sabes lo que te digo? No sé. Me gusta más. Anda, pues así, así sí. ¿Ves? Es que así es como... Pero así... Es que claro, es que si me lo pongo más para atrás, es que no. Ay, mira, así sí me gusta. Así sí. Pues mira, así sí. Con las extensiones porque tengo tres pelos, ¿no? Ahora no, porque tengo espuma. Está muy bien. Es muy suavito y también súper barato. Creo que me costó cuatro euros o algo así. Esto se lo voy a quitar porque esto es todo negro y que esté esto ahí verde con negro y que lo único que pone es jeans. No, no me gusta. Y es súper mega hiper suavito. La calidad es brutal, brutal. O sea, está súper bien rematado todo. Por dentro está forradito. Hay un montón de colores, de estampado. Y la verdad que está súper mega hiper bien. Es esta chaqueta de aquí de pelito. Súper mega hiper suave. O sea, esto es que te abraza. O sea, esto te abraza. Un oso, una nube te abraza. Y te dice, ven aquí mi niña, que voy a sanar todos tus traumas. Te lo juro. O sea, esto es y calentito. Yo que soy súper friolera, calentito a más no poder. Y encima una cosa que me gusta es que la cremallera llega hasta el cuello. Con lo cual, pues lo tienes abrigadito. Yo que cojo una poquita de aire y ya me pongo más de la garganta con placas de pu. Tiene bolsillitos fuera. Y luego tiene bolsillitos interiores para tú poner los clines, ¿no? Cuando te suenan los moncos y vas por tu casa. O si vas por la calle, pues escúchame. En el de dentro pones el móvil, te cierras la chaqueta para que no te manguen. Oye, mujer precavida, vale por dos. Y pues está súper bien. Eso sí, yo me pillé la talla 3XL. Voy a poner por aquí una story de cuando me la puse. 3XL es la talla que yo me pedí. O sea, 3XL. Pues claro, ya saben que a mí las chaquetas, cuanto más grandes, mejor, más me gustan. Y cuando me llegó y me la pruebe, dije, escúchame, esto 3XL. Esto 3XL no es, amigo. Esto es una L grandita. Pero esto no es una 3XL. Ni de coña, vamos. O sea, no. Pero bueno, la verdad es que por el resto está súper bien. Pero la talla, está lo que te digo. Y es que tampoco es que fue baratito, ¿sabes? Me costó como 10, 12 euros aproximadamente. Pero es que claro, yo lo estaba viendo y yo llevaba dos días viéndolo. Se metió entre ceja y ceja. Y claro, en AliExpress es muy rápido comprar. Que le das tú a un clic y ya has comprado. Entonces pues se metió aquí y dije, venga. Me perdona, clic. Comprar, ya. Pero bueno, mira, a mí me compensa el hecho de que sea en plan suavecito, calentito y todo lo que les dije. Porque es de verdad increíble. Pero el tema de las tallas, sí, será una 3XL de Asia. Pero lo que viene siendo de aquí, pues no. Y ya por último me pillé la faldita colegiala, ¿eh? Que yo hace 20 años, ¿no? Cuando iba al colegio, huía, ¿no? De la falda, no me la quería poner con rol de falda, no quiero, no sé qué. Pues mírame ahora, 20 años después poniéndome una falda. Bueno, 22, 3. 84 años. Poniéndome una falda de colegiala. Pero escúchame la calidad. También te digo que las faldas de colegiala cuando tú vas al colegio no tienen este tamaño de largo. Escúchame, ¿qué te iba a decir? Ah, la calidad. Es que escúchame, es de estas que yo agradezco a la persona que se le ocurrió el ponerle pantalones debajo de la falda. O sea, eso para mí ya es un plus. La calidad, o sea, mira tú la calidad de la tela. O sea, calidad súper bien rematada. Increíble. Me costó 5 euros. 5 euros. Eso sí, tuve que hacerle un pequeño ajuste. Y a ver, la cremallera es hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Pues la cremallera tenía el tope aquí. O sea, hasta aquí. Todo esto de cremallera me habían dejado. Escúchame, yo me pedí la talla más pequeña. Yo normalmente siempre prefiero cogerme una talla más porque como mido 1.74, pues escucha, por el tema del largo prefiero cogerme una más y yo estrecharla para poder ir bien, ¿no? Pero en esta vez me confié un poco por el tema del pantalón y tal. Que me queda bien, ¿eh? Me queda bien de largo. Pues mira, me gustaría a lo mejor un centímetro más. Pero bueno, que escúchame, que yo cuando me la fui a poner, yo bajo la cremallera, por aquí, Dios y ayuda. Me costó que yo pensé, hubo un momento en el que escuché un... Dije, ya me la he cargado. Y dije, claro, cuando me puse yo a mirar, que el tope estaba aquí y la cremallera llega hasta aquí. Escúchame, que no es lo mejor meterte una falda así abierta que con toda la cremallera. Entonces nada, le quité el tope, que eran dos puntadas que tenía aquí. Y yo le hice, pues, al final de la cremallera y ahora sí, ahora sí me entra ahí, pues, de lujo, ¿no? Pero es que, amigo, escúchame, aprovecha la cremallera que tiene. Y le voy a poner el story que me hice, que se los pongo... Tengo una carpeta destacada, dos de los outfits. Se los voy a dejar por aquí cuando me los puse. Y muy bien, oye, por cinco euros, yo te digo, no sé cuánto estará ahora, pero por cinco euros... Ganando, como siempre. La calidad de esto, brutal, me encantó, o sea, maravillosa. Y pues nada, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. No es un video así largo, pero bueno, para los que les gusten los videos cortitos. Espero que les haya gustado. Como siempre, mis redes sociales por la pantalla y en la cajita de información para que me puedan seguir. Yo les mando un beso enorme y nos vemos pronto en un próximo video. ¡Adiós!